Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la sección asíncrona de la unidad de redes neuronales del curso de inteligencia artificial. En las lecciones de la semana pasada vimos el perceptrón o neurona artificial con su algoritmo de aprendizaje y lo relacionamos con el regreso logístico que ustedes vieron en la unidad 1. Estos modelos son bastante sencillos y en el espacio de características corresponden a una línea o más generalmente a un hiperplano de separación. Significa que si nuestros datos se distribuyen como estamos viendo aquí en un espacio bidimensional de características, el perceptrón o el regreso logístico no podrían resolver este problema. No hay ninguna manera en que podamos trazar una línea, por ejemplo aquí, aquí o aquí, que pueda separar perfectamente las clases de los círculos verdes y las cruces rojas. Este es entonces un problema que no es linealmente separable y se necesitan métodos más complejos, no lineales, que permitan hacer fronteras de decisión un poco más flexibles, un poco más complejas. ¿Cómo podemos construir un modelo más complejo a partir de unidades simples? Eso es exactamente la base de lo que son las redes neuronales artificiales. Hasta ahora hemos trabajado con una sola neurona y ahora vamos a ver cómo se conecta más de una. El modelo clásico y tal vez primero de red neuronal, considerando que el anterior que vimos fue sólo una neurona, es el multilayer perceptron, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces este modelo, multilayer perceptron o MLP, es un modelo supervisado, se usa para resolver problemas de regresión o clasificación. Clasificación puede ser binaria o multiclase y es tal vez el ejemplo más famoso de lo que son las arquitecturas feedforward. Una arquitectura feedforward significa que la data entra en una capa de entrada, como se está viendo acá, y progresa siempre en un solo sentido hasta la salida. Eso es la diferencia, por ejemplo, con otras arquitecturas que tienen retroalimentaciones o feedback. Por ejemplo, una neurona conectada consigo misma. Aquí siempre tienes una neurona conectada hacia adelante y con sus vecinos de la capa anterior. Esa es otra característica de la red MLP. ¿Cómo se conectan las neuronas? Cada una de estas pelotitas es entonces una neurona o regresor logístico. Y podemos ver que todas las neuronas que son posteriores a la capa de entrada están conectadas a todas las neuronas de la capa anterior. Por eso es que esta red también se llama red completamente conectada, porque cada neurona está conectada con todas las neuronas de la capa anterior. Aquí lo que estamos viendo entonces es una estructura típica típica, ¿ya? Donde hay una capa de entrada que tiene tantas neuronas como características tenga mi problema, como atributos tenga mi problema. Una capa de salida que vamos a ver en detalle más adelante, pero típicamente tiene tantas neuronas como clases tenga el problema o variables tenga mi regresión. Y esta parte del medio, que se llama las capas ocultas, que es donde el usuario tiene libertad. Libertad en el sentido de escoger cuántas capas y cuántas neuronas tiene cada capa. En este ejemplo estamos viendo dos capas ocultas, cada una con tres neuronas. Pero esta es una decisión del usuario, ¿ya? El que está diseñando la red neuronal. Las capas ocultas, este es un detalle importante, deben tener funciones de activación no lineales, como la que vimos en la lección anterior, sigmoide, tangente hiperhierbólica. Vamos a ver también algunas más modernas, más eficientes. Si no tienen funciones de activación no lineal, entonces toda esta red se puede comprimir en una sola neurona, ¿ya? Son las no linealidades, lo que permiten el aprendizaje de hiperplanos de separación más complejos. Eso lo vamos a ver usando ejemplos. El usuario, como dije, tiene flexibilidad, libertad para escoger cuántas capas ocultas y cuántas neuronas usa en la capa oculta. Esto afecta directamente la complejidad de la región de decisión final. Por supuesto, también afecta la cantidad de parámetros que yo tengo que optimizar. Como ya vimos, una sola neurona, como está en esta primera fila, es capaz de hacer un hiperplano separador que en este espacio bidimensional corresponde a una línea. Entonces, problemas no linealmente separables no pueden ser resueltos usando una sola neurona. Si usamos una capa oculta con dos neuronas que luego están conectadas a una salida que las agrupa, entonces tenemos dos hiperplanos de separación. Mientras más neuronas tengamos y más capas ocultas tengamos, más hiperplanos vamos a tener y vamos a poder hacer estos perímetros cada vez más complejos. En la sesión práctica exploramos un poco sobre cómo se afecta la frontera de decisión cambiando la cantidad de neuronas y la cantidad de capas. También lo puedes revisar interactivamente jugando en este playground de TensorFlow que permite entrenar redes neuronales en tu navegador. ¡Gracias! ¡Gracias!